Hey, muy buenas a todos, puntos seguidores y puntos seguidoras Estamos de vuelta con Inazuma Eleven 3 Fuego Explosivo de la serie Hola Kasekami 3 Y bueno, no me quiero enrollar mucho porque el vídeo promete ser largo, así que vamos allá Lo primero que tenéis que hacer es, bueno, descargar de Nintendo Network Todo esto para conseguir la tarjeta tenebrosa, ¿vale? Pues eso, ir a Nintendo Network, descargar... descargarla, vaya Y pues aquí está, tarjeta tenebrosa Lo raro es que cuesta poco, me da miedo que sea un equipucho de mierda Que es probablemente lo que vaya a ser, pero en fin Tenéis que ir al camino de la tortuga marina Al camino ese Joder, justo voy por el callejón, ¿sabes? No había espacio Vale, vamos por aquí Bueno, primero vamos a usarla antes de que pase nada Vale, tarjeta tenebrosa Algo ha cambiado en una de las cadenas de partidos, hombre, eso era obvio Pero tendremos que ir a luchar contra el robot Ese bizarro Así que vale, vamos a... Isla de la tortuga marina Camino Está un poquito... Está un poquito más adelante del principio No tiene pérdida Así que vamos allá Creo que es por aquí Llevo la pulsada de sobria, sí Menos mal Menos mal Puede estar aquí, maybe Que es complicado Es complicado Echaremos el partido también, como es obvio No creo que nos vaya a costar mucho Porque, ya os digo Ni siquiera la tarjeta ha costado mucho Vale, ya estoy viéndolos Ya les estoy viendo arriba Vale, ya les tengo Ya les tengo Por aquí Voy a subirlo un poco Uff, vamos, corre Espero que no sea un partido muy largo Les ganaré en clase, es el justo, ¿vale? Porque es que si no luego el vídeo tarda muchísimo en subirse Bueno, es por aquí Es por aquí Y ahora... Cuidado, porque es que es... Está enrevesado, ¿eh? Está enrevesado Vale Es que lo estoy viendo en la pantalla de arriba Es... En fin Vale Por aquí Y... Ahora supongo que dará la intersección para dos caminos Sí, así es Vale, pues vamos por el de la izquierda Ahora Y subiendo debería estar el equipo Así que vamos allá Este es Bienvenido a Inazuma Japón Activar partido de torneo especial Oh, emperadores oscuros Hmm No está mal Vamos a jugar con el equipo de pueblos 1 Ahí está Emperadores oscuros Mmm... Voy a meterles muchos Porque estos me tocaron lo que viene siendo Las narices en el 2 Música epiquísima No, lo siguiente Vale, esto está bien Vamos a ver el nivel Será una basura Lo entiendo Ay Soy manco No, no, no 65, eh No, no es ninguna broma Cuidado Es que este Thomas Feld Es buenísimo Porque... Fijaos Es que tiene defensa 92 Y está en el nivel 65 Sin mejoras ni nada Vale Nathan Swift tiene el Excalibur Y... Eso no me mola nada Además de que tiene una rapidez bestial No me mola un... Pelo Así que... Vamos a empezar Cuidado Nakata Esto... Básicamente recae en ti Uy Axel, Axel Llegas Nah Vamos a tener que rebasar Pero no tengo a quien pasársela Aunque bueno, da igual Espero que no me haga ningún regate No Efectivamente no me ha hecho Vale, vamos a tirar Eh... Uf, menos mal que lejos Gasta mucho Así que voy a hacerlo en fase de furor Y me ahorro problemas Disparo valiente Allá va Zum Y allá va su parada Que probablemente sea maya letal Porque es la nueva Y la querrá usar El muy majo de él No Puños voladores Cuidado porque nunca he pasado esta técnica Nunca, eh Bueno, pues ahora sí No, pero... Es flipante Nunca... Había metido gol a este... No, este portero sí, obviamente Si no, no me habría pasado A la zona 2 Pero... A esta técnica creo que nunca Le había metido, la verdad Así que... Nakata, tú eres el primero No volvéis a marcar Pues vale Me lo puedo tomar en serio O no Vamos por aquí Segada Ala, ha fallado Qué bestia, ¿no? Xavier Flash de fotones No gastas nada Doble plus Not bad Oh... Mierda Mageser No tengo afinidad A favor Pero aún así No me va a hacer nada Bueno Está bien Porque está en fase de furor Si no... Eh Pues justo por hablar Ya se ha acabado Jolín Sí que corre el Steve este Por Dios Pero quédate quieto Jolín Es que se maneja muy mal Grabando, eh Parece que no O sea, algunos diréis Juegos fatal Sí Pero poneros a grabar Ahora celestial Campo Torbelli No, pero... ¿Pero qué dices? Vale que tiene afinidad A favor Pero no creo que sea Para superar a Byron Es que no Ni loco Vale Ya me he cansado Ya me he cansado Que soy retardez Ya me he cansado Esto ya es otro gol Por narices Ala Delante de la portería Como el que no quiere la cosa Depende de quien tire Kale No me inspira confianza Pero... En fin No tiene esta A favor O sea... Afinidad a favor El Pokémon se me va, ¿sabes? Bueno Por intentar No pasará nada Si se apuñe los voladores Probablemente me lo pare Yo... Eh, cadena de tiros No, es que probablemente Sea fuera de juego Y no... No me voy a arriesgar Porque probablemente Sea fuera de juego Y ya he gastado los PTs Esto es gol Esto es gol Esa técnica Nunca la he visto Que pare ningún tiro mío Porque... Es bastante mala Sinceramente Incluso usándola Este pedazo de portero Pero en fin Eh... Demasiado fácil Ya ves No volvéis a marcar ya Pues... En fin Vale, vamos 2-0 Justo los goles que he marcado hoy ¡Qué bien! Pero hay que... Hay que meter más Hay que meter más Eh... ¿Qué vas a usar? ¡Hombre! ¡Cómo no! Es bastante easy Ganar a estos Son nivel 65 Yo soy más o menos Nivel 80 Supongo Vamos a dejarles que hagan algo No quiero hacer nada ¿Ves? Aceleraciones que Usan Navazovia De técnica Eso sí Ahora el tiempo Se las pela Vale, se gala nada Cuidado Porque si tira Podemos estar en problemas No... No quiero problemas Para nada Montaña nivel 3 Nada Eh... Sé que algunos Me habéis preguntado Sobre el LOL Que se jugaba Pues me lo... Acabo de instalar Se tiene que actualizar Porque tarda una barbaridad ¿Y a quién se la pasa ¿Y a quién se la pasas, Axel? Y pues cuando ya Me haga LOL Y cuando sea un poquito Pro Porque ahora mismo Soy nob De narices Pues ya os diré ¿Vale? No... No pasa nada Está la higiene Pero la verdad es que es un juego Que... Tengo ganas Tengo ganas Ya no de grabar Que a lo mejor Probablemente también grave Sino de... De jugarlo Eh... Te quedan 31 PS Tampoco vas a usar Ninguna super técnica O sea... Hay un X Tampoco Vamos a jugárnosla Con un tiro normal Que tampoco... Tampoco importa Bueno... Fail ¿Ves? Es que... No... No importa Han usado la aceleración ¿No? Sí, sí Es que el tiempo Ha volado Ya son 27 minutos 8 en... Abajo Creo que voy a usar La aceleración En la segunda parte Para que vaya Un poquito más rápido Podría usar la ola De la Amazonas Y cascarles otro gol Pero... Tampoco quiero Es que quiero Pasarlo rápido Será Shadow Shadow estaría bien En el equipo La verdad No... No voy a usar Super técnicas No... No sois dignos De verme usar Super técnicas ¡Oh! Pues me la ha quitado ¡Qué cerdo! Eso os falta, eh Esa segada Ha sido falta Lo que os digo Es que es complicadísimo Manejarlo aquí Pero en fin Vamos a dejarle que tire Por lo menos Para lucir un poquito a Mark Fijaos Valor 104 Contra 50 Es que con una parada celestial Yo creo que ya... O sea Con una mano Vale O sea Parada celestial tampoco Porque... En fin Tornado oscuro Mola Tornado de fuego Pero en gris Muy bien Para celestial Y ni pestañea Mark Ni pestañea Bueno Minuto 33 Ojo piojo Que esta primera parte Sea larga Mucho Vale No voy a dar barritas Ni nada Eso sí Que tire de extra O alguno de estos Tampoco estaría mal Vamos a ver Quién podría tirar Es que perder A qué nivel estás 44 Es que no Es que no No puedes tirar Nathan Seguimos Así Tengo que usar Super tácticas Muchas Quiero usar la aceleración Vamos a usar gravitación En fin Antes hablo Antes ocurre La tormenta Me vuelo Me vuelo Super táctica Vale Sí Vamos a dejarles que la usen Para conocer aceleración Digo Usa de aceleración Y ya me cago En En Todo Esto es la ignia Es que no tiene regate Creo Este Este Nathan Este Nathan oscuro No tiene regate Pero eso Como lo tengo en el equipo Yo sí que le voy a poner de regate Eso está Está claro Vamos a usar Aceleración Nosotros también Para Para darle calor a esto Sí Vamos a usar otra aceleración Para que vaya el doble de rápido Fijaos Es que Va que vuela ya Se ha pasado un minuto Sin inventer El tornado de fuego Mimamente Para igual Ahora el tornado oscuro Sin más Fijaos Ya minuto 8 Que auténtica Pasada Bien Vamos 4-0 Ojo Que la S Peligra No Es broma No peligra Vale Seguimos 8-54 Es que La doble de aceleración Es Si quieres acabar el partido rápido No está Nada Pero que nada Mal Vamos a ver si puedo tirar con Axel O sea Con Axel No Que dice Con Destra Con Nakata Ya está claro que no Ya ha gastado demasiado Ya ha gastado demasiado Fail Y gordo No pues la ha rebasado Nakata Ha salido Bien de ahí Pues que es complicado Es que es complicado La ostra La ostra Y la almeja Si si Muy bonito Es que Es complicado O sea No es fácil Lo sabía Campo Torbellino Y me la quito Bien Minuto 15 ya Ojo Ojo Que la S Peligra Coz 2 Campo de fuerza No me la quiero jugar Para nada Vale Campo de fuerza Cuidado Lol Pero podemos Arora celestial La verdad es que me da igual Vamos a las que sean necesarias Creo que me da Para 3 Maybe No 3 A lo mejor no Pero Bueno Sabemos así No importa Vale Vamos a meterle Un Si si lo que Si que Queréis ver el cañón X Pues aquí está Hombre Ya haré vídeos De como enseñar Como Conseguir las super técnicas De tiro más potentes Vale Fuego helado En fin Si las sabéis No las digáis Porfa Que me hace ilusión Grabarlas Imaginad Para que sepáis Como se hacen En fin 5 5-0 Y por qué Hemos usado aceleraciones Que si no Esto iría 83-0 ¿Viste un hack? Un vídeo De 99-0 En el que me asoma Dos y yo como LOL No pero es del minuto 1 99-0 Luego mete 100 El marcador está Loquísimo Vale Una carga Y ya está Se la llevó Harley En fin Hasta puedo tirar Desde aquí Es una broma Mati tsunami Pues esto Gol Uy Bueno A lo mejor alguien Me lo bloquea Algún listo Pues no Es gol Es golazo 6-0 Madre mía La equipación Está OP Está bien Está Está muy bien Pues ya está Partido hecho Partido hecho Es que fijaos El tiempo va lentísimo Si no le metes la aceleración Por una carta Tío está Exhausto Exhausto Fuera de juego Es hora Fuera de juego Pero en fin Ciena del partido Victoria 6-0 Lo conseguimos Mark Hemos ganado ¿Y por qué Mark Cami ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no te dan ni recompensa Eso sí Te petan a experiencia Pero recompensa Ni Ni para atrás Pero ni para atrás Vale Sube la mitad del equipo Prácticamente Eh Uh Ya enseñaré De cómo jugar Contra todos estos Vale Solo Darme tiempo Para poder Grabarlos Sin nada Chicos Ya se sabe Atención Para comprobar tus avances En el torneo Ah vale Espero que os haya ayudado El vídeo Para luchar Contra estos emperados oscuros La verdad es que experiencia dan Pero creo que ningún objeto Ya jugaré varias veces contra él A ver si Si dan o si no dan Ya chicos Como siempre Si os ha gustado el vídeo Puedes darle a like Y comentar cualquier cosilla Hombre Cualquier super técnica Cómo conseguir alguna super técnica Eh Que muchos me habéis pedido el cañón X Así que esa supongo que será la primera que haga Pero así podéis Decirme en los comentarios alguna más Y nada chicos Supongo que nos vemos en el próximo vídeo Que Probablemente sea de Pokémon Y Adiós